La Universidad Cooperativa de Colombia tiene un nuevo espacio para experimentar, soñar y aprender en la ciudad de Bucaramanga. Se trata de la Biblioteca Activa. Hoy nos sentimos muy orgullosos de saber que no solamente a nuestros estudiantes y egresados, a nuestros directivos y profesores, a nuestros funcionarios, les ofrecemos la posibilidad de consultar, sino también a las comunidades que han sido y han venido siendo adoptadas y que están haciendo parte de la Universidad Cooperativa de Colombia. Durante el evento inaugural, Alfonso Prieto García, director de la sede, manifestó el sentimiento que le produce este logro. Además, habló de la incidencia que tiene este espacio en el desarrollo urbano y educativo de la ciudad. Bueno, es el sueño de todos los estudiantes que quieren tener un espacio cómodo, agradable, donde puedan sentir que están participando, conviviendo con la educación, conviviendo con el conocimiento. En la ceremonia de inauguración de la Biblioteca Activa, el gobernador del departamento de Santander, Richard Alonso Aguilar Villa, agradeció y felicitó a los directivos de la Universidad Cooperativa de Colombia por esta iniciativa. Hoy me siento muy satisfecho, la verdad, la semana pasada el doctor Alfonso me invitó a esas visitas que siempre uno recibe como gobernador, que siempre son de dos minutos. Me dijo, gobernador, vengo aquí a hablarle de cinco puntos, el último y el más importante, se lo reiteraré. Habló de los cuatro puntos y el último punto era invitarme a la inauguración de este hermoso recinto. La verdad, no me lo imaginé así, yo debo disculparme porque me demoré en llegar, venía de un vuelo y estaba ansioso y eso me bajé con tanto afán que cuando vi esta majestuosidad, pues quedé estupefacto. Pues yo primero debo felicitar y destacar lo que acontece el día de hoy, debo expresarle la más sincera felicitación a nuestro fundador. Quedé muy callado leyendo lo que estaban proyectando, lo que decía que la vida no termina acá, que hay que seguir construyendo, lo que hablaba de las economías solidarias y por supuesto destacar el esfuerzo de lo que acontece el día de hoy. Yo me imagino que esto no solamente va a ser para la Universidad Cooperativa de Colombia, es para todos los santandereanos. Como dice la Biblioteca Activa, comparte, porque este es un escenario para compartir, aprender, que es lo que más queremos darle a nuestros jóvenes, que es el conocimiento y disfrutar. El que aprende disfrutando logra transmitir ese conocimiento y eso es lo que nos ofrece hoy esta prestigiosa universidad. Gracias por ver el video.